Bienvenido Si le diste click a este video Quiere decir que eres nuevo O quieres tener un mayor conocimiento del mundo de los videojuegos Y déjame decirte que has hecho bien El día de hoy Te vengo a hablar del videojuego Among Us ¿Quién no soñó alguna vez con ser astronauta? Viajar al espacio Explorar el universo Eh, yo no ¿Por qué eres un imbécil? Pero luego te das cuenta que es una total decepción ¿Por qué? Además de estrellas y el planeta Tierra Dime, ¿qué más ves afuera de la nave? Exacto, nada ¡Ah! ¡Vamos a morir! Espera, aún hay esperanza Bueno, no Una vez que te hayas registrado con todo el papeleo que debes entregar a la NASA Debes tener mucha, 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 mucha paciencia Para encontrar un lobby en el cual puedas participar Pero bueno, lograste entrar a la nave ¿Y crees que tus problemas se han terminado? ¡Pues no! Además de estar varada en medio de la nada en el espacio exterior Resulta que tu nave se avería O más bien Alguien es el causante de averiar la nave Así que tú y tu tripulación deben atender esos problemas O si no, morirán todos Pero tengan cuidado Porque uno o varios miembros de la tripulación No son realmente astronautas Sino unos malditos desgraciados psicópatas enfermos asesinos Con 300 kilos de huevos que van a tratar de arruinar la nave más Y estarán cazando tu equipo poco a poco Mike ¿Cómo pudiste? Yo creía en ti Pero descuida Que su muerte no ha sido en vano Todos estarán investigando Quien podría ser el impostor Basándose en sus acciones Y en sus respuestas ¿Qué pasó? Olvídalo Todos son unos idiotas Oye hermanito ¿Crees que porque ya estás muerto Es pretexto suficiente para no hacer nada? Ahm ¿Sí? ¡Pues no! Aún muerto debes ayudar a tus compañeros ¿Es que acaso no puedo descansar en paz? Oye Que estés muerto no quiere decir que es el fin de tu partida Mientras más rápido consigan terminar sus tareas Más rápido podrán encontrar al impostor Claro Siempre y cuando todos se pongan un poco más serios Y no eliminen a un compañero por sus huevos Todos morirán por imbéciles Antes de continuar Desde la salida de este juego Han querido reemplazar el protagonismo de las Fs en los videojuegos ¿Y qué palabra han elegido para ello? Funar ¿Qué es funar? De funa Y el sufijo Ar Ok Ok Y ¿Qué significa funa? Una funa es el nombre dado en Chile A una manifestación de denuncia y repudio público contra una persona o grupo Neta ya no sabemos que inventarnos Después de 5 minutos de estar de fantasmón en la nave Y terminar tus tareas Te conviertes en testigo de todo lo que ocurre en la nave ¿Pero qué más da? Nadie puede verte ni oírte ¡Es el café! ¡Es el café! ¡Escúchenme! ¡Les dije que era el café! ¡Malditos desgraciados hijos de la repito! Pues bueno Tu tripulación ha muerto Pero tranquilo No te espantes Esto ha sido una simulación Así que puedes volverla a intentar Para que nadie me haga caso a la chica A mi tripulación Prefiero ser cajero de oso Perdón joven no hay sistema